¡Hola Martita! ¡Hola Raúl! ¿Cómo estás? ¡Bien! Cuéntame Martita, ¿dónde estamos? Estamos en la Universidad de Concepción, la universidad más grande de Chile. En Concepción es la universidad más grande, la universidad de Concepción, la más grande de Chile. ¡Qué bonita la universidad y bastante movimiento hoy día! ¿Estamos en verano? Hay hartos jóvenes todavía estudiando, deben estar trabajando todavía. Sí, deben estar trabajando con algunas materias que están asustando. Oye, hoy día es pleno verano, el día está precioso, la universidad está abierta, público, se puede visitar. Sí, hoy día 8 de enero, 2024. Perfecto. Oye, dime una cosa, visitaste la Laguna de los Patos, visitaste también el Museo Antropológico y de Historia Natural. Y dime una cosa, ¿te pareció un lugar bonito? ¿Qué te pareció la universidad? Bonita, muy grande, te da ganas de estudiar, pero es muy fácil. Tiene todas las carreras, ¿eh? Tiene todas las carreras, sí. Sí. Bueno, nos vamos entonces. Vamos. Chao.